El cantante mexicano Luis Miguel está de gira en nuestro país con su The Hits Tour y anoche en su primer concierto en Santiago deslumbró al público que repletó Movistar Arena con un show que puso a prueba la memoria de sus fanáticos y también sus gargantas. Luis Miguel se da el lujo de venir las veces que quiera, cantar nuevas canciones o desempolvar su extenso repertorio y ellas siempre se las arreglan para estar ahí, incondicionales. Incondicionales, estupendo, regio, mejor, no está gordo, está estupendo, somos las incondicionales, somos las incondicionales, somos a morir. Y hablamos de fanáticas porque la mayoría de su público son mujeres, aunque muchas asisten acompañadas por sus parejas. Son sus gargantas las que se unen en un solo chillido apenas el sol de México sonríe o comienzan los acordes de las canciones. En la primera de sus tres presentaciones en Movistar Arena quedó una vez más demostrado. Un público fiel, generacional, que puso a prueba la memoria para recordar gran parte del repertorio que el ídolo azteca seleccionó para este escenario de la gira The Hits Tour y por qué no decirlo, sus gargantas y su bolsillo. Llegaron de todas partes del país, unas por primera vez, otras se repetían el plato. Cada una a su manera trató de demostrarle al mexicano por qué es su ídolo. Cintillos, poleras, flores y declaraciones de incondicionalidad completaron la jornada que partió pasadas las nueve de la noche. Lo vi en Marte en Antofagasta y ahora me repetí el plato acá en Santiago. Yo vengo de Vallenara a ver a mi ídolo y canta como los dioses fabulosos y está más joven que yo, no sé por qué. Realmente hermoso, así que muy contenta de Antofagasta y yo vine a verlo así. Luis Miguel, enfundado en riguroso negro, nuevamente dio clase de buen sonido y una voz en perfectas condiciones. Solo le bastó una hora y treinta minutos para entonar diecisiete canciones, entremezcladas con un par de medley. Saludar a los asistentes, regalar rosas blancas y provocar algo muy cercano al delirio. Un sueño hecho realidad. Bueno, buenísimo. No, el gallo es una estrella. Es un... sí, tremendo. Bueno, a otro nivel. Muy bueno. Mejor que bien. Y esto no termina aquí. Se repetirá con certeza esta noche y la siguiente en el mismo recinto. El domingo en el Casino Monticello y por primera vez en Concepción, el próximo 6 de noviembre. En Arabia Saudita, veinte personas murieron en...